Música ¿Qué te sucede? Nada mi amor, solo estoy limpiando un poco para tu llegada Así veo Preparaste todo esto de manera muy romántica Sí mi amor, todo lo hice para ti Qué raro, nunca me habías hecho algo así Ni siquiera cuando éramos novios Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Ahí tan lindo Pero amor, déjame ayudarte Gracias Gracias, qué atento estás el día de hoy Sí mi amor, todo lo hago por ti Bueno, me voy a subir No, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Me asustas? Solo déjame limpiarme un poco Gracias Gracias Estás muy nervioso Es por el momento mi amor Por eso Me voy al baño No amor, espera, espera ¿Qué pasa? Primero acabate el vino, ¿no? No, no Eso Poquito, poquito Eso Poquito Ya basta Ya basta Ya fue suficiente ¿Qué miras? ¿Y eso? Somos esposos Fue un beso Ay sí mi amor Pero Pero, ¿sabes qué? Continuamos Sí Eso Toma Suadito Fue un beso Virgen Santísima del Purgatorio Amor, ¿escuchaste? ¿Hay alguien afuera? No, no Yo no escuché nada Mira, mejor continuemos con lo nuestro, ¿sí? No, no Sí hay alguien No amor, no 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 escuché nada Mira, mejor en serio continuamos con esto ¿Qué? ¿Usted no tiene vergüenza? ¿Por qué está vestida así? Cállese Yo no tengo por qué darle explicaciones Por favor, ayúdeme, ¿sí? Ayúdeme No, no, no Yo soy un hombre del señor y no puedo caer en sus tentaciones Ayúdeme Porque Viéndolo del otro lado No, no, no Ayúdeme, por favor Solo présteme su chaqueta, por favor, sí No te puedo dar mi chaqueta Mi chaqueta no ¿Ya? Mire, yo puedo hacer lo que usted me pida Pero por favor, ayúdeme, ¿sí? Pensándolo bien, yo nunca he dado un beso Está bien, pero le voy a dar solo un beso Pero présteme su chaqueta, ¿sí? Sí, tome, sostenga mi biblia Apúrese Toma, toma 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 Toma, eso No, sí hay alguien Iré a ver quién es Buenas tardes ¿Se les ofrece algo? Buenas tardes Hoy le vinimos a hablar de la... La palabra de Dios, sí ¿Por qué la miras así? ¿Acaso la conoces? No Yo creo que sí ¿Perdón? No, no Lo que mi amigo quiso decir es que yo soy nueva aquí en la ciudad y no conozco a nadie Disculpen la molestia, este, nosotros ya nos retiramos, con permiso No esperen, por favor No, amor, deja que se vayan, nosotros continuemos con lo nuestro, ¿sí? Ay, sí Amor, y habrá tiempo para eso Pasen, por favor Eh, no, no Nosotros no queremos incomodarlos Se ve que están muy ocupados, nosotros nos retiramos No, insisto Siempre hay tiempo para escuchar la palabra del señor Pasen, por favor Pasen Pasen Con permiso Con permiso, disculpen Pasen, pasen Siéntanse como en su casa Y bueno, tal vez desean un vaso de agua, una bebida, no sé No, muchas gracias De hecho yo sí quiero un vasito de agua y si hay como que usted me dé un recorrido por esta hermosa casa Claro que sí, por supuesto Y usted también No, 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 ella va a estar aquí preparando todo porque tiene unos asuntos que resolver Pero yo sí quiero el recorrido, yo estoy paciente Claro que sí, acompáñenme Me dijiste que te estás divorciándote, pero parece que no es así Mira, yo sé lo que te dije y todo lo que te decía es cierto Bueno, casi todo Robert, tú solo me viste la cara Quisiste aprovecharte de mí Pues, lo conseguiste Ay, por favor, ni siquiera llegamos a eso ¿Te vas a hacer la santa? Pues sí ¿Sabes qué, Robert? Me das pena No, no, no Más pena me da tu pobre esposa Y este es mí ¿Y esto? ¿A poco no será de usted? No, esto no es mío Hasta huele a otra mujer Por ser Robert me va a escuchar Mira Lo que te decía es verdad Yo quiero separarme de ella, pero no soy tan tonto Primero quiero quedarme con todo lo que ella tiene y transferirme todo Y después irnos de viaje y... No sé, gastarnos en nuestros lujitos, ya sabes ¿Qué? ¿Es en serio? Yo no soy una cualquiera Tampoco voy a ser tu cómplice, ¿me escuchaste? Mira, entonces no me sirves ¡Suelta a esa mujer ahora! Amor, eso solo le estaba arreglando... No me mientas más, lo escuché todo ¿Y esa ropa que está en la habitación qué? Seguramente es de esta, ¿verdad? No, no quiero que me expliques nada Yo solo quiero que te largues de mi casa ahora ¿Qué? Sí, estás sordo, ¡que lárgate! Estás cometiendo un grave error Porque después de mí, ningún hombre se va a fijar en ti ¡Mírate! Estás toda acabada, en cambio yo puedo estar con quien me dé la gana Mi único error fue confiar en alguien como tú Si no te vas ahora, haré que pases un largo tiempo en la cárcel Y ahí seguramente te darán el amor que necesitas ¡Vete! ¿Qué fue? ¡Largo! El hecho de que yo sea un hombre de Dios no significa que yo no sé defenderme Así que lárgate Si no quieres que te haga... ¿Pero qué fue? ¡Lárgate! ¿Estás bien? Sí señora, gracias La verdad no sé qué decirle Tranquila, no tienes nada que decirme Y gracias por no seguirle el juego Si no fuera por ustedes, ese hombre me habría dejado en la calle Y con su permiso, tengo que hacer una llamada a mi abogado Gracias 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 a Dios, todo salió bien Sí, pero queda algo pendiente ¿Qué? Para las que sea la ayuda